Estamos, estamos de vuelta, tratando, vamos a comunicarnos con nuestro querido amigo Vladimir Dottel. Avisa que si no yo lo hago de aquí directo. Líder, líder de lo ilegal. Vamos a hacerlo aquí, directo y en vivo. Vamos a hacerlo por aquí, directo y en vivo, hermano, estamos al aire aquí en el gusto de las 12. ¡Agárrenlo! ¿Cómo te sientes, hermano mío? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Mira, aquí estamos, vamos a tratar de conectar, tú vas a conectar el celular de aquí. Ah, no, ese no. No, no lo coge, Full. No. No. Sí, bueno. Seguimos por aquí. Sí, claro que sí, ahí yo lo estoy oyendo, yo lo estoy oyendo nítido ahí. Vladimir, háblanos de este concierto que tenemos, tenemos ahora mismo un concierto streaming que viene ilegales, porque estábamos hablando de esto al principio del programa, Party en las Rocas, háblanos un poco de esto. Juan, canto todo, déjame saludar a todo el equipo que está ahí, con ustedes y a la gente que nos está escuchando ahora. Buen provecho, que es verdad, que es la hora que la gente pica. Sí. En Aroco, Eñonguito está ahí. Sí, tu hermano, Eñongo, bárbaro. Un beso. En fin, un cariño para ti. Hay un delincuente más ahí. Ah, Jarta, Nueva York. Jarta, Nueva York. Sí, estoy aquí, estoy aquí delincuente. Ay, no, loco, por primera vez vamos a hacer un live streaming. Yo tenía mi reserva con eso, tú sabes, no estaba en esa vaina, pero ya un año de pandemia, sentado y todo eso. Dije, bueno, vamos a hacer un chévere, creo que vamos a presentarle una propuesta, diría, interesante, porque hacer en una ruina el escenario se presta para hacer algo diferente, digo yo, tú sabes. Claro, claro que sí. Pero un contraste cabrón, porque... De bonito contraste. De bonito contraste. Perdón, es que estaba viendo, estaba viendo, estaba escuchando mucho reggaetón. De gran influencia. De gran influencia. No, pero imagínate, hay un contraste con una ruina, ilegales, fiestas, rumbas. Tengo mis temores porque tú sabes, bueno, ustedes saben que la energía del público en realidad es como la vitamina, es lo que nosotros usamos para prenderlo en candela, diría yo. Entonces, sin público, no sé cómo saldrá un fiesta caliente, una morena, un calcitaque, ¿tú entiendes? Sí, pero apostando a que la gente se lo goza de igual manera, y lo importante también es que ustedes pueden entrar a todos los hogares. O sea, esta fiesta va a llegar, tú vas a ver toda la casa prendida ahora. Digo mediante, espero que le hagan el coro a ese show, porque como te digo, es un live muy diferente a lo que se han hecho, porque, por lo que te digo, por la misma estructura, lo mágico. Yo estaba viendo ya lo que es el montaje, y de verdad que la ruina es marísima, imagínate, vamos a poner toda esa roca a vibrar. O sea, que yo espero que la gente mañana, sábado, nueve de la noche, aquí está trancado, entonces tú dices, viejo, vamos a dar los ilegales, a ver, qué sé yo. Vladi, una preguntita por aquí. No, y agradeciéndote, Juan Carlos, a todos ustedes, por permitirme llegar a su público, y por el apoyo también a este evento de mañana de nosotros, nuestro primer live. Claro que sí. Vladi, no vas a estar completamente vacío, no vas a tener a absolutamente nadie en el público, aparte del club. No, a nadie, a nadie, porque tú sabes que hay que respetar los protocolos, entonces. No te dieron un mínimo de personas. Hemos llegado aquí, estamos violando los protocolos. Es verdad, después que hay una inversión. Ahí sería fuerte. Harold tiene una pregunta, dime, Harold, porque tengo que decírsela porque es por aquí. Exactamente, pues dígale a ese caballero que si el Concierto de la Roca no le hace semejanza a cuando ellos iniciaron que fue en la ruina de San Francisco, o sea, fue en dos ruinas diferentes. Es decir, el Concierto de la Roca no le hace semejanza a cuando ustedes iniciaron en la ruina de San Francisco. Tú sabes que, en realidad, la primera cosa que queríamos hacer nosotros, o sea, como productora, nosotros mismos, queríamos celebrar el 25 aniversario en la fortaleza, Osama. Sí, la fortaleza, perdón. Regresando donde nosotros debutamos hace 26 años, que fue con Rift to Rift, ustedes estaban muy pequeños. Yo creo que yo estaba dando brincos. Dolphi todavía estaba en primer o octavo curso, yo creo, o menos. No, 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 no. Ella era profesora del séptimo. Ey, no, 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 eso es broma, eso es broma. Eso es bullying. Pero tú sabes que también se presta mucho, o sea, el nombre, me encantaba a La Roca o plegades en La Roca. De hecho, queríamos hacerlo también allá en Alto de Chabón, porque recuerda que nosotros con ocho meses de formado, llenamos Alto de Chabón con nuestro concierto Fiesta Caliente. O sea que La Roca siempre está detrás de nosotros. Sí, sí, sí. Siempre aparte de La Roca. Bueno, no, pero la gente entonces invitarlo mañana. Pueden comprar su acceso desde hoy. O sea, usted puede comprar su acceso ya. Ah, ¿cómo compran el acceso a las personas y cómo lo pueden disfrutar el concierto? Entrando a web Patique, ahí está el puesto de nosotros, ahí como proceso ahí, te mandan como un link a tu email, o sea que tú te conectas con la computadora y después al televisor, qué sé yo, con tu equipo, como tú quieras disfrutarlo. Yo sé que tú lo vas a disfrutar con tu tremendo equipo que tú tienes de sonido ahí. O sea que Jonguito tiene un kitipo durísimo, me dijeron. Durísimo, durísimo. Que se lo regalaron, no fue que lo compró. Pero lo tengo. Que se lo regalaron, nunca lo tengo. Un kitipo me regalaron, lo tengo. Lo tengo y lo voy a disfrutar mañana a las nueve de la noche. Pero de verdad, de verdad, fuera de coro, fuera de coro, de verdad. Juan Carlos, tú quieres de verdad muy seguido en nuestra música y siempre te agradezco eso. Sé que la propuesta es interesante. O sea, el contraste y todo eso que hemos logrado con esta producción, creo que le va a gustar al público. Y nada, esperamos tener un feedback en la misma noche. La gente, tú sabes, subiendo videos. Claro. Pero, tú sabes, Gladys, creo que es. No, eso es lo importante, hermano. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor, un placer poder estar exportándole esto a nuestros seguidores, a nuestros oyentes también. Porque para nosotros es muy importante este tipo de actividades que se hacen, más en el momento donde nos encontramos, donde las cosas han ido abriendo parcialmente, pero ya esperamos que abren su totalidad y poder disfrutarlos a ustedes en vivo. Pero, mientras tanto, tener este tipo de movimiento, por la calidad que estamos acostumbrados de ustedes, bueno, pues estamos seguros de que esto va a ser un éxito el día de mañana. Un paro y solo éxito, mañana es nada más, cero inventos, es nada más, puro clásico. Tú sabes, o sea, que vamos para arriba. No, dije que escuchen esta canción que escribí ayer. Dije que vamos a entrar, vamos a entrar un tema, vamos a entrar un tema. Dije que aprovechando la ocasión. Vamos a entrar un tema, Naciones. Nah, es mañana, vámonos seguros. Vámonos con Dios. Hermano, Gladys, cuídate mucho, muchas gracias. Suerte y eso. Un abrazo, cariño. Ahí está, güey. Ya lo saben, mañana ustedes tienen que hacer la compra de su acceso en el día de hoy para que puedan disfrutar de este conciertazo que tiene ilegales para ustedes, live streaming. A las nueve de la noche, un sábado, que ustedes se den un traguito ahí en su casa, invite a la familia a aportar solo, hey, 10.99. Pero bien, 10.99. Lo voy a comprar, no lo había comprado. Entre gente, entre nosotros, nuestra familia, todo el mundo se tira su foto y lo sube con su hashtag, ilegales las rocas. Ilegales, sabrosos. Party en las rocas. Háganse hasta que dijo Dolphi, no el que dijo Vladi, ya lo saben. Señores, hoy estamos ilegales, vamos a una pausa por ahí mismo y ya volvemos. Súbame el tema, súbame el tema. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido, si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar el video. Igual que tú, del gusto de las doce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!